Máximo Blanco Mi nombre es Máximo Blanco, nací en Caracas, Venezuela y empecé a hacer lucha más o menos a los 11 años por ahí a través de un primo mío que practicaba lucha libre y lo vi, me gustó lo que hacía y fui a entrenar y de ahí me dieron una beca para irme para Japón a estudiar en la high school. Bueno, en Japón la pasaban mucho por la televisión desde que estaba en la high school, como el 2001 por ahí era la época del Pride y lo pasaban mucho por la televisión y entonces eso me iba dando ganas, ¿no? Y una vez que terminé la universidad y no pude ir para las olimpiadas de Beijing me dijeron que si quería pelear y dije que sí, y ahí comencé. La familia mía es de carácter fuerte y a algunos les gusta pelear y cosas así, ¿no? Pero yo como persona no peleo así que en la calle, nada de eso. Yo solamente en el ving o en el octágono. No soy de carácter fuerte así violento, pues, soy todo lo contrario. Bueno, que no bajen mucho de peso y que entrenen fuerte y haga lo que le quiera hacer. Que sea feliz con su vida. No. 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 Gracias por ver el video.